La senadora Paloma Valencia aseguró que es irrespetuoso dejar a los niños sin clases por una discusión política. Además, indicó que fecó de protesta por el fracaso de la salud y la evaluación docente, haciendo énfasis en que lo que no quieren los maestros es ser evaluados, una postura que contradice la esencia de la calidad educativa del país. Uno no puede hablar de educación con calidad si no hay posibilidades de evaluar los docentes. Todos los docentes del planeta Tierra se evalúan. Los docentes del sector privado, si no dan resultados, los sacan. No puede ser que los del sector público pretendan estar, aunque sean malos y no capaciten nuestros niños. El derecho de los niños a la calidad de la educación está por encima de todos los demás derechos. Una opinión muy en línea con la del economista, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda José Manuel Restrepo Abondado, quien se pronunció en su red social X acerca del paro, criticando la misma razón expuesta por la senadora Valencia y provocando la reacción de Jorge Enrique Robledo, ex senador y docente universitario. Robledo replicó en la misma red social diciendo que la opinión de Restrepo tergiversa la posición de los educadores y de FECODE y es uno de los motivos del justo paro que realizan porque hoy el magisterio tiene cuatro evaluaciones y lo que rechazan es una evaluación punitiva en su contra y sobre asuntos que no dependen de su docencia. Finalmente lo invitó a hacer un debate público sobre la ley de educación.